Como por de fondo, para que la gente coge ese rilí. Señores, vamos a seguir con las bullas del día. No nos llamo a los copyrights, que vengan para acá también. Señores, seguimos con la información de las bullas del día. Nace hijo de Ana Carolina y musicólogo. Sí, el cantante urbano, musicólogo al libro, y su pareja, Ana Carolina, recibieron la llegada de su segundo hijo juntos, el cual lleva por nombres Amaru Jamal. La noticia fue dada a conocer por el exponente urbano a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto con su bebé y junto a Ana Carolina. La noticia fue dada, o sea, cabe recordar que este es el segundo hijo de la pareja. Tienen una hija llamada Mascayla Mariet, de tres años de edad. Ana Carolina se vio en muy mal estado de salud hace unas semanas, debido a una fuerte neumonía que la mantuvo en cuidado intensivo por varios días. Señores, muchas bendiciones para musicólogo y para Ana Carolina, que es una pareja que ha sobrepasado toda la crítica y todas las circunstancias. Ella se vio muy mal y estuvo siempre ahí presente. Por ahí parece a Palito de Coco. Tienen que buscar. ¿Quién sabe, Romay, dónde está? Bendiciones que le queda a uno darle a esta pareja tan exitosa, que ha sido musicólogo y Ana Carolina. ¿Verdad? Se vio en cuidado intensivo y ya está bien con su esposo y familia. Bendiciones, Ana Carolina y musicólogo, que son muy humildes. Ellos no son como estos artistas que ustedes lo encuentran en la calle y son...